¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el salvador! ¡Nuestro salvador ha vuelto convertido en un león! ¡Un guerrero! ¡Suscríbete al canal! 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 Salvo, un premio es la voluntad de Dios. Toma, esto es por la primera. ¡Están atacando a Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! ¡Saval, ¿qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Alérgate! Y entonces él les dijo, ¡Pida al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación! ¡Ok! ¡Ojalá pudieses recordar los viejos tiempos, AK! Tu madre y yo, y tú en sus brazos. Días inolvidables. Ella nunca había sido tan feliz, y puedo decir lo mismo de mí. Teníamos grandes planes, no solo para nuestra pequeña familia, también para Kirat. No siempre fue así. Hecho de menos esos días. Pero es demasiado tarde. ¡Lo intenté, de verdad! Este sitio es una ruina. No te dejes arrastrar por el AJ. Sí, no te envío Iswari aquí para esto. De hecho, sí, pero... Pero el final bueno del juego no... No mola tanto. Es verdad, sí. Estoy muy cortito. ¡Juego! ¡Juego! Estoy aquí, Isabel. Dime qué hago. ¡Mierda! Agacha la cabeza y salva a quien puedas. No estoy lejos. Llegaré enseguida con ayuda. ¡Juego! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! Lo intento ¡Aquí está disparando! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Se pueden morir ya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¿Me estás diciendo en serio que esta peña es...? Se tiene metralladores por todo el pueblo. ¿No la tiene en su base? ¡Vadla! ¡Vadla! ¿Dónde estás? Vale. Estoy bien. La gente tiene que verla. Eso les consolará. Solo una niña, Sabalí. Está aterrorizada. La llevaré a casa y después nos preocuparemos de la gente. Gracias. No pasa nada. Esto nos pasa por rescatar a AJ. Atacamos la casa de Polly en la raza, una aldea. No es culpa de AJ, sino mía. Pero ahora mismo eso no importa. Tienen el puesto avanzado y tienen rehenes. Vale. Primero el puesto. Sin él estamos aislados. Ve. No. 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 No hay mucho pedir, pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto. Pero Amita dijo... El puesto... Esto es importante, pero la mayor prioridad deberían ser las vidas de los rehenes. El pueblo de Kirat depende de la protección de la senda dorada. No podemos defraudarles. Rescata a los rehenes, hermano. Vale. En el mapa no tengo una zona de tapires. Tengo zona de tapires. Una zona de tapires. Vamos a rescatar primero a la peña Eso sí Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto tardan en irse? ¡Ven irse! Vale 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 Gracias por ver el video Gracias Bueno, negociación, negociación No sé yo ¿Qué? Yo solo quería ayudar Tendrán tiempo Tendrán tiempo para atrincherarse No sé yo